¿Cómo andan? ¿Qué haces, Dr. Adorni? ¿Cómo estás? Hola, linda. ¿Cómo estás? Bueno, te voy a contar algo. A ver, contá. A los dos les voy a contar, no a él. Ayer se quedó Adorni... Ayer fue que estábamos hablando... Sí. En un momento de la zunga que usó en Brasil. ¿Contó? ¿Usaste zunga? Sí. ¿Cuándo? Y en el... Hace unos 10 años, en el 2012, 2013. Una falta de respeto. No, pero... Bien, ¿eh? Contarle cómo fue la experiencia. No, no, es que fue toda una... No sé, me había ido creo que 10 días a Brasil con mi actual esposa. ¿Y qué se te dio por ponerte una zunga? No sé, no sé. La llevé desde acá y dije, bueno, vamos a ver si... Pero tu mujer no te sacó de patadas en el orto. No, no, me motivó, me motivó, me dijo, bueno... ¿Me motivó? Si querés probar, probá y probé. Si querés probar, probá. Y probé y bueno, nada. ¿Cómo haces eso, Bobby? Después de una chota y probé. Si querés probar, probá. En Brasil es muy fácil, porque en general el 80% de la población está peor físicamente que uno, así que... Ah, bueno. Era Mr. Chile. O sea que... No, no, pero... Bueno, no, venía hoy para contarle, disculpame, porque vos trabajás con Eduardo, también, también se tiene que interiorizar... No, hay cosas que llaman la atención que son normales. No, imagínate, por ahí compartís una mesa con un tipo que dice, yo hago explosivos de noche, me los pongo en el cuerpo y pruebo. No, no, yo todas actividades legales, ¿no? No, ya sé, no, no. Pero digo, a ver, una persona te dice, me depilé la tira de cola. Bueno, usé zunga en Brasil. Bueno. Y ahí todavía no tenía hecha la depilación definitiva de la espalda, ¿eh? O sea que... ¡Hala mierda! Era peludo. Era, claro, era extraño. Era un carpincho. No, era el de Nordelta. El carpincho. El carpincho. Era el de Nordelta. No, igual fue, evidentemente, no fue una buena experiencia porque no la usé más. La tengo todavía. Te digo una cosa. Claudia, si te calentás, deja a otro operador, ¿eh? Porque no es el relato. No creo, no creo, de hecho, las pocas fotos que hay, que no se saldrán a la luz. Quiero una. ¿Hay fotos? Sí, claro, y sí. Y si hay foto y video. No, en esa época no se grababan videos. ¿Sabés que te la compra Alberto y termina el tema de la quinta y empieza una foto tuya? Que era muy chica la zunga, era tipo narizón. Era, sí, sí, no sé si era muy chica la zunga o yo estaba muy gordo en esa época, por ahí era... Todas clavadas en los contos. Claro, era... Pero bueno, qué sé yo, nada. Nadie te mira. Nadie te mira, no es como acá. Pero, ¿no te sentías ridículo? Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, me sentía ridículo más cuando uno iba a almorzar a los... Era un All Inclusive, a los... Cuando iba a almorzar vos vas con la malla, ¿no? Claramente. Entonces, probablemente... Taco viene y vas al culo a dormir. Vas al culo a dormir por al lado. Ibas a buscar el mejillón, ibas a buscar el langostino... Ibas con la zunga. Y claro, no me iba a cambiar para ir a almorzar. Pero para ir a... No, pero para ir a comer. Sí, es un asco. Y bueno, pero era... Es un asco el viaje, es una mierda. Tampoco era el único. Perdón, ibas a almorzar y te ponías una remera por lo menos. Sí, claro, claro, claro. Una remera, una bata, no me acuerdo que estaba en el hotel para ir a almorzar. ¿Una bata? Para ir a... Sí. La bata con la zunga es algo bastante normal. No, sí. No, es de todos los días. Yo te digo esas cosas. En mi casa, mi viejo, nunca lo vi sin zunga. Era permanente. Y era el hilo en el culo, ¿no? No, no, no. Eso no tiene nada. No, no, zunga no. No, zunga no es con la cola al aire. La zunga es una especie de calza, extremadamente corta y bien apretada en forma de malla, digamos. Exactamente. Solamente tapa la pala. Igual, calza extremadamente corta y bien apretada en forma de malla. Es una definición de diccionario. Exactamente. Zunga. Claro, y negra. La tengo todavía, ahí la guardé. No, no hace falta. Está lavada. Sí, claro, si en algún momento vuelvo por ahí. Volví a ir a Brasil, pero siempre usando malla común. Escuchame una cosa. Fiesta de disfraces, por ejemplo. ¿Fuiste alguna vez? Sí, justamente ayer les contaba que sí, sí, fui, fui, fui. Nunca fui bien producido. La última me disfrazé de Dios, pero con bastante mal producido. Primero porque a Dios nadie lo conoce. O sea que es muy difícil vestirte. No, es un desafío porque cómo te vestís de... ¿Cómo era el libro de Dios? Una cosa es disfrazarte de Jesús que uno lo conoce o que uno lo conoce por... ¿Y cómo te disfrazaste de Dios? De Dios es muy complejo porque no tenés la... No sabés cómo copiarlo, ¿no? No. Pero es un señor barbudo, de barba blanca. No, bueno, eso es la fantasía que uno tiene. La mitología. Se supone que... ¿Y tu fantasía cuál es? No, no, no. ¿Cómo te auto percibís? Así que... Y la bata. Con el culo al aire. Y la bata. Alguna vez he ido a alguna otra fiesta disfrazarte, pero la última que recuerdo era la mamá de un amigo mío que festejaba, creo que sus 60 y fui vestido de... Ah, no, y me vestí de teléfono público de los 80. El huevo ese que había de Entel, de eso también me vestí en un momento. Del rojo, porque había dos. Había verdes y había rojos. Yo me vestí del rojo. Honestamente no comprendo la risa por el... No, porque yo tengo... Yo no sé si nos jode... No, 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 perdón. Fabi ayer contó que se disfrazó de pene, yo me disfrazo de teléfono público de los 80. No, pero perdón, no es por faltar el respeto. No, 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 nos causa gracia. No, me río porque yo tengo un problema. Yo tengo imaginación cinematográfica. Claro, bueno, eso es un problema. Entonces vos me decís que te disfrazaste de teléfono público. Y yo automáticamente me hago la película. Pero no de cualquiera. De los de Entel, de los 80, del rojo, de la cabina, que se llaman los huevos de cospeles típicos. ¿Y cómo te hiciste la cabina? Y no me acuerdo, pero creo que era de Targopol. No, la verdad que no me acuerdo. O sea, vos eras el teléfono. Yo era el teléfono público, claro. Exactamente. O sea, no se te podía llamar. No, de hecho, bastante mal funcionaban los reales. No funcionaba, no funcionaba. Pero, perdón, ¿eras teléfono a tecla o a...? No, no, a disco, a disco, a disco. A disco era para ver. A disco con llamadas por, los que son muy jóvenes no me van a entender, llamadas por pulsos, no por tonos como son. Yo la verdad que a veces no sé si es la vida que hizo o cómo la cuenta. Igual no me gustan las fiestas de disfraz, digamos, fui, me obligaron a ir, fui... No, pero todavía no me explicaste cómo te disfrazaste de Dios. Ah, con un cartel que decía Dios. Perdón. Y no había otra forma de identificarme. ¿Cómo te ven y se dan cuenta que soy Dios? ¿Y qué pusiste entonces? ¿Soy Dios? No, Dios. Directamente Dios. Y no hay otra forma de que te identifiquen. Dios. Hola. Bueno. Liliana Caldini está. Te pedí que no traigas mujeres a la radio. Qué grande. Que al sillón, al living, mientras... ¿Cómo andás, Lili? La ex mujer de cacho... Muy, muy bien. Qué bueno. Te veo todas las noches y te escucho todas las tardes. En la Nación TV. Eduardo. Qué linda. Cuando muero el pase con Viale me mata. Me mata. Y vos a la noche... Dios mío. Dios te libre. Dios me libre. Mirá vos. Hoy me preguntaban sobre Cintia Fernández, que salió desnuda. ¿A dónde? En una... Hacer campaña desnuda, ¿no? Sí, sí. Dijo... Me estás jodiendo. No, no, no. Desnuda con un... Tapada con un cartelito, ¿no? Con un cartelito. Yo la verdad que, digo, la degradación de la política... ¿Pero para qué? Claro. ¿Cuál es la propuesta? Como la chicholina, a veces, ¿no? Con una frase que decía los... Si te asustás de esto, una cosa así, algo mucho peor te dejaron los políticos. Una cosa así, haciendo referencia a cómo los políticos te dejaron sin nada. Te dejaron en pelotas, eso es. Claro. Por ahí no tenía muchas propuestas. No hace falta. Está el payaso Plim Plim por un lado, está esta chica desnuda por el otro, y Cristina afanando dos manos por el otro. O sea, esto es lo que tenemos como panorama para el futuro de nuestros hijos. Bueno, yo quería sacar una foto de Dornis en Zunga para mi campaña. Me escribe, escuchá, me escribe el Padre Manolo. El Padre Manolo, dentro de la pobreidad, una charla en su clase, que me invitó, muchas gracias. El Padre Manolo, un grande, me pone, nunca escuché algo igual, disfrazarse de Dios, Argentina un país. Germán en descomulgar. Soy un lugar, iba a decir. Sos un lúcer, eso es lo que sos. No, soy ultracreyente yo, le aclaro al Padre Manolo. No hay persona en esta tierra más creyente que yo, pero no, no me parece que haberme disfrazado de Dios. No sé si le ganás al Padre Manolo. Soy muy creyente. Pero no, creo que seas más creyente que el Padre Manolo o que el propio Papa. Muy creyente, a pesar de haber ido a... Incluso los videntes que conocí eran muy cercanos a Dios, así que... Ah, cuando ibas a ser... cuando ibas a ser de tener por los videntes. Sí, sí. Así que no, no tengo incompatibilidad con el Padre Manolo en absolutamente ningún punto. ¿Te hicieron imposición de manos alguna vez? Sí. No de la religión. Todo, todo. El tipo probó todo. Todo, todo. ¿Probaste todo? Todo en tu vida. No, 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 por suerte no. Sí, sí, imposición de manos, no me acuerdo por qué, pero sí, sí, un padre conocido, no voy a decir quién era, ya fallecido, no de la religión católica. Perdón, no de la religión católica apostólica romana. Ok. Hago la aclaración. Cuando estaba con la zonga, la impusión en las manos... Sí, escuchame, escuchame la cosa. Y la mano en el culo, la imposición de manos en el oro. No, no dejaba que se acerquen. Bueno. Escuchame una cosa. Es raro preguntarle. No, pero... Tengo miedo. No, claro, exactamente, tengo... Pánico a la respuesta. Claro, ese es el tema. Pero, ¿cómo te fue con el disfraz de Dios? Bien. Bien, muy bien. Igual no gané, claramente, el mejor disfraz de la noche, porque había gente muy producida. No, pasé un poco de vergüenza en un momento, porque la verdad es que las producciones... No, pero... No, un poco, digo, está bien. Creo, no sé si no me fui de traje y el cartel. Bueno, ahora no me acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, estaban todos muy producidos, ¿no? Porque las fiestas de disfraces se suponen que tienen un trabajo de producción... Te voy a hacer una última pregunta, para mí, por lo menos. Después que pregunte a la fiscalía. ¿Qué fue lo más raro que te pasó en la vida? Porque hasta ahora es todo raro, pero lo más debe ser... Lo más, 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 más. Lo que vos consigues es lo más. No, no sé, no sé, no sé. No, no sé. No, es muy difícil. Fue todo raro. No sé. Fue muy difícil, es muy difícil esa pregunta. No, pero es buena. Y con la zunga muy bien no te debe haber ido. Sí, pero no fue algo raro, o sea, no fue algo raro, digamos. Fue nada, una vestimenta ni siquiera típica. No, no, no. Por ahí situaciones bizarras tuve muchas, no sé si raras. A ver, la más bizarra. No, qué sé yo, cuando salí a la noche con mi perra, digamos, a los vales y a los boliches con mi perra. Pero que son situaciones donde por ahí la gente le parece que sos extraño. Pero de esas tuve mucho... ¿Ibas a bailar con tu perra? Sí, a bailar ya no, porque era un incómodo. Era un incómodo. Es lo lento. Por si se escapaba acá. Es lo lento, te pasaba la lengua por el culo. Pero sí, sí salía con mis amigos y con la perra que la sentábamos como uno más. Bueno, bueno, yo eso lo entiendo y no he bizarro. No, eso está bien. Yo tuve 15 años mi perro que yo, si me decían el perro no entra, yo tampoco. Sí, esto era a las 2 de la mañana. ¿También? De hecho, la perra la conocían, le decían la perra bolichera en La Plata, porque era una perra conocida en la noche. Ahí no llegué, mi perra nunca me lo permitía. La perra bolichera. La perra bolichera. ¿Cómo lo habíamos pintado? Sofía, pobre Sofía. Padrecita, que en paz descanse. Bueno, ahora de coger ni hablamos, ¿no? Uy, para que estés vivía en Caldini. No, perdón, perdón, señora, perdón. Todo es compatible. Perdón, perdón. Y la chica. Incluso ser extremada. Perdón, perdón, perdón. Y todo el público. Y el padre Manolo que está escuchando, ¿no? No, y el padre Manolo. No, lo que pasa es que a veces me olvido. El padre Manolo acaba de... Qué buen tipo el padre Manolo, ¿eh? Es lo más. Vos sabés que yo no creo en los curas, pero el padre Manolo me devuelve la fe con lo mismo. No, es lo más, es lo más, es lo más. Porque es buen tipo, hay que ser buen tipo. Es lo más, es lo más. No hay que ser buen cura, hay que ser buena persona, este hombre es buena persona. Bueno, creo, para mañana tendremos otra... Mañana sí, mañana. No, me llama la atención lo extraño que le parecen algunas situaciones normales, ¿no? Como ponerse una zunga en Brasil. Que no son normales. No, no son normales. Yo no me pondría la zunga de ninguna manera. Pero, aceptamos todos. O sea, recibe tierra de escombros. Además, el entrepase que no está muy argumentado, lo tuyo es un... Eso está claro. Lo que uno puede pasar es tener un trabajo. No sé de qué es lo que vamos a revisar. No, y además, seguramente hemos hecho el título de algún artículo periodístico. Sí, eso puede ser. Mañana adoran en zunga. Eso sí son los medios hegemónicos. Que la verdad que agarrarse una depilación para hacerme una nota, la verdad, es bastante triste. Son los medios concentrados. Son los medios concentrados. Ahora, ¿ves cómo va cerrando todo? Sí. ¿Por qué se hizo la tira de cola? Porque iba para la zunga. Ah. No, nada que ver. Nosotros no lo asociamos. Lo de la depilación definitiva fue después de la zunga. Y por una cuestión de temperatura. Que tenía mucho calor. Cuando se te enroscó la zunga en los pelos, decidiste depilarte completamente. Chau, hasta mañana.